Negra por 4 a 1 que comenzaba con este primer gol al minuto 6. Pelota que iba hasta el fondo, Wendy Carvallo trataba en primera instancia de rematar. Después la pelota que le quedaba en soledad a Lucía Flores, habilitada. Flores que marca el 1 a 0 cuando iban 6 minutos del partido. Pero Peñarol seguiría de largo al minuto 23. Encontraría con este colazo de la jugadora Farmashop del partido. Pase que recibe de Rolfo, Carvallo que se acomoda y que remata. Casi sin ángulo pero con muchísima potencia y dirección para vencer las manos de Pamela Silva. Y marcar el 2 a 0 parcial. Wanders se ponía 1 a 2 y que se ilusionaba para la segunda mitad. Pero seguirían viniendo los goles del Carbonero. Ya en la etapa complementaria el pase atrás de Félix. Y Rolfo que se metería en diagonal hacia el área chica para conectar con esa pelota. Grandes bordes Félix. Ahí está el pase hacia atrás. Y la definición de Rolfo notable abriendo el pie para marcar el 3 a 1 cuando iban 63 minutos del partido. Y hasta ahí ya le bajaría la cortina al partido. Pero habría tiempo para más. Porque la recién ingresada Sur es quien conecta con ese balón tras el tiro libre en los pies de Gemina Rolfo. Minuto 93. Es Peñarol. Es Peñarol.